de exo ok ya llegamos hasta el final así que si no lo que tengo que activar el trictito a este sirve en sony a ver qué tan difícil está o tiene que tener cuidado de que no le pegamos en las púbas ok ya derrotamos a sirve en sony ayer man no voy a esto cobarde apó donde se metió no se metió o no 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 hay ni modo a ver otra instinto activa otra vez cuando se metió y quedó el trictito a ser un tooth monstruo desecho a ser un tragico pero que se metió el trictito a ser un tava bonita se metió el trictito o no no ha salvo ¡Gracias! Ok, parece que sigue volando todo tranquilo Pero mejor no abro, porque si no luego me matan Wow, eso está cerca ¿Cuánto falta, caramba? ¡Gracias! 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 ¡Ah! Pues todavía le falta mucho este robot ¡No manchen! ¡Si que es fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Por fin! ¡Momento de la Gloria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!